En el fútbol existen situaciones y momentos graciosos que a más de uno han entretenido, pero necesariamente no tienen que darse dentro del campo de juego, también ocurren en el banquillo. Es por eso que te invitamos a ver momentos graciosos en la banca. Suscríbete rápido, porque comenzamos con el director técnico neerlandés Luis Van Gaal, que se arroja al suelo después de haberle reclamado al cuarto árbitro, simulando como si este lo hubiese agredido. Qué extraño, ¿verdad? Fíjate cómo José Mourinho estaba saltando mientras se puso en cunclillas, haciendo parecer como si fuera una rana. También tenemos esta situación donde Sir Alex Ferguson estaba sentado en el banquillo con varios de sus encargados, y uno de estos tomó un globo y lo hizo estallar para sorprender a todos los que se encuentran ahí. Esta reportera se sorprendió mucho debido a que el futbolista llegó a controlar la pelota justo detrás de ella, pero se lo tomó de una forma positiva riéndose. Teniendo en esta nueva ocasión a Mario Balotelli, el italiano estaba muy enojado realizando gestos que lo daban entender, al punto de que incluso llegó a darle un golpe a su compañero que se encontraba a su lado. Estos jugadores antes de iniciar el partido tuvieron que colocarse de rodillas para rendir homenajes. Incluso el director técnico lo hizo estando desde el banquillo. Tenemos a Karim Benzema y Luka Modric. El francés le dijo a su compañero que mirara hacia una de las cámaras, y este le hizo caso, pero volteó la mirada rápidamente haciendo que el delantero se echara a reír. Pasamos con este momento donde Marco Reus y Mario Gotze estaban divirtiéndose, donde Reus al parecer le arroja un poquito de agua encima a su amigo. Este al percatarse le da un pequeño golpe, y ambos disfrutan del momento lanzando varias carcajadas. Mira cómo Patrice Ebrale colocó los dedos sobre la cabeza a Sir Alex Ferguson, mientras que el director técnico estaba distraído con el partido. Te traemos este momento que fue bastante llamativo, donde este director técnico de la nada le metió una cachetada a uno de los que se encontraba presente en el banquillo, haciendo que este se molestara grandemente con él. Parece que Cristiano Ronaldo ama mucho sus canilleras, debido a que el portugués antes de colocársela les dio muchos besos de manera consecutivas. De nuevo tenemos a Pep Guardiola, debido a que el español cuando se fue a reclamarle a una de las árbitras le colocó la mano sobre el hombro, pero a esta no le gustó para nada, ya que se la retiró inmediatamente. Seguimos con este director técnico que le ofrecieron frituras mientras estaba junto con el público. Este tomó algunas de ellas, pero después tuvo que negarse. Este jugador le jugó una broma un poco pesada a su compañero, ya que le mojó con agua su pantaloncillo, haciendo que este se enojara grandemente con él, pero aún así seguía burlándose por la broma que cometió, mientras que su amigo aún seguía molesto. Parece que a Erling Haaland no le gusta para nada lo que estaba tomando, ya que realizó un gesto chistoso arrugando su cara después de haberlo ingerido. Pasamos con este momento donde el futbolista se mojó dentro de su pantaloncillo, antes de entrar al campo de juego. Lo hizo para sentirse más fresco dentro de él. Además observamos cómo este portero chocó contra Robert Lewandowski, dejando al polaco knockout sobre el césped, mientras que Pete Guardiola se enojó mucho por esta situación, haciendo parecer como si quisiera golpear a alguien. Fíjate cómo Mourinho estaba tranquilamente tomando agua en el banquillo, cuando se levantó rápidamente junto con su auxiliar para reclamarle al cuarto árbitro. Con esa actitud cualquiera se asusta, ¿no crees? Nunca es un mal momento para poder comerte un buen sándwich. Esto nos lo dejó bien claro este hombre en pleno partido, que decidió echarse su almuerzo teniendo su emparedado y su bebida en mano. ¡Buen provecho, amigo! Zlatan Ibrahimovic es un hombre que nos ha demostrado su actitud rebelde. El sueco en este momento le colocó un botín sobre la cabeza a uno de sus compañeros mientras estaba distraído. ¡Qué atrevido, ¿no? Es muy importante tener tus dientes lavados, no importa dónde sea el lugar, así como la locura que cometió este personaje en el público, cepillándose su dentadura mientras se estaba realizando una sustitución en el partido. Mira cómo Memphis Depay intentó realizar una chilena, pero no le salió muy bien, siendo esta una situación de gracia para Wayne Rooney que se encontraba con su hijo en el banquillo. El pequeño después de ver que su papá se estaba riendo, él también decidió disfrutar un poco. Hablando de los futbolistas del Manchester City, tuvimos esta ocasión donde el Kun Agüero intentó darle un golpe en la cabeza a Mario Balotelli. El italiano se percató de esto rápidamente y agachó su cabeza para evitarlo, pero decidió regresarle el golpe al argentino, que no hizo nada para esquivarlo. El protagonista sería Thomas Müller. El alemán había pensado que su control de pelota iba a hacer que este saliera del campo, pero luego de percatarse que tenía oportunidad de rescatarla, se fue a toda velocidad detrás de ella. Esto ocasionó risa en sus compañeros que se encontraban en el banquillo. Ahora vemos a este jugador que se enojó en exceso después de irse sustituido. Llegó al banquillo con una actitud muy hostil pateando el contenedor de las bebidas de los jugadores, demostrando una gran cantidad de enojo debido a la decisión de su director técnico de retirarlo del campo. Además, observamos que Arsene Wenger ha tenido muchos problemas con sus abrigos, pues como miramos en estas situaciones, primero el francés no encontraba el bolsillo, a pesar de que estaba pasando su mano cerca del lugar donde debería estar, y después teniendo dificultades con subirse la cremallera, durando un buen rato intentando cerrar su abrigo, pero sus esfuerzos eran inútiles. En este partido pudimos ver cómo los jugadores y cuerpos técnicos de Fútbol Club Barcelona estaban muy alegres, porque Javier Macherano tenía la oportunidad de patear un penalti para poder marcar su primer gol con la camiseta del club laugrana. Luego de que este pudo marcar efectivamente, todos se pusieron a aplaudirlo y felicitarlo. Este jugador se estaba preparando para ingresar al campo, pero cuando se percató de sus calcetines, vio que no se había colocado uno de ellos, así que tuvo que retirarse rápidamente al vestuario, haciendo que Carlo Ancelotti se desesperara un poco. Ahora miramos este gesto de José Mourinho, con una de las personas del público, concediéndole el deseo de que el director técnico pudiera tomarse una foto con su celular. Después de hacerlo, pudo entregárselo sin problemas. Luego de que Memphis Depay abandonara el campo y se integrara en el banquillo, empezó a darles la mano a todos sus compañeros, pero lo gracioso estuvo en que Wijnaldum se quedó con el puño extendido un buen rato, hasta que su compañero pasó por donde estaba él y pudo concederle el saludo. Continuamos con esta acción en un partido de la Premier League. Después del gol del Manchester City, Mikel Arteta, que en este momento era asistente de Guardiola, le dio unos golpes en el brazo al director técnico, haciendo que este lo mirara de una forma muy extraña, pero finalmente pudieron darse el saludo correspondiente. En esta ocasión vemos como Ronald Araujo estaba preparándose para ingresar al partido, pero Ronald Koeman le dirigió unas palabras, preguntándole de quién le dijo que él tenía que ingresar al campo, así que mandó al uruguayo retirarse nuevamente a la banca, pero este se lo tomó muy mal enojándose en exceso. En el vestuario de la selección francesa se vivió este momento chistoso, donde Oliver Giroud llegó saludando a sus compañeros, entre los cuales saludó a Mbappé, y le acarició la cabeza. Al futbolista del PSG no le gustó para nada esto, ya que demostró un gesto en su cara que lo indicaba completamente, y después se fue a tomar un cepillo para peinarse. Tenemos como protagonista a el Cholo Simeone, debido a que el director técnico argentino se puso un poco hostil luego de que intentara retrasar un poco el saque de banda del equipo rival, y que uno de los encargados le reclamara por esto, pero el Cholo le metió un manotazo bastante salido de control. Nuevamente tenemos a Luis Van Gaal, que se encontraba en el banquillo con Ryan Giggs, viendo como uno de sus futbolistas estaba a punto de cobrar un penalti, pero luego de que este lo falló de una manera muy vergonzosa, el director técnico se quedó mirándose a los ojos con el galés. Te hablamos de otro neerlandés, en este caso Arjen Robben. El delantero abandonó el campo cuando fue sustituido, pero no le gustó para nada esto, chocándole la mano a sus compañeros en el banquillo de una manera muy feroz, demostrando su gran enojo por no haber tenido el mejor partido de carrera, mientras que sus compañeros se estaban burlando de él. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me lo perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!